y qué tal reparadores cómo están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno muchachos pues hoy vamos a hacer la instalación de es algo que se ha empezado a surgir bastantito por mi colonia debido a que hay un fraccionamiento por aquí cerquitas donde comúnmente el agua llega a traer mucho sedimento viene un poquito de vuelta con tierra entonces pues es muy común que la gente aquí pida que se instale un filtro para el tínaco si bien por ejemplo en este caso aquí no hay un tínaco simplemente es la alimentación principal de la calle hacia la casa ya que estamos en torres de departamentos no podemos ver por allí pues bueno aquí no hay tínaco pero este tipo de conexión también lo pueden hacer si existiese un tínaco bien el tínaco puede por lo general por ejemplo de la marca roto plaza suele incluir un filtro que lo recomendable es que se instale siempre en la entrada del tínaco o la salida del tínaco nunca en la parte de arriba del tínaco como se suele acostumbrar que por aquí te voy a poner ahorita una imagen para que veas algo que no se debe hacer bien este filtro de roto plaza pues ya viene incluido pero la realidad es que el filtro aunque si te ayuda con el sedimento su portafiltro si está un poquito bajito de calidad es totalmente de plástico y por ende pues ahorita nosotros estamos instalando otros que para nuestro punto de vista son un poquito mejores en concreto te hablo de lo que es el filtro de puricor este es el portafiltro aquí tienen el código para que se pueda ver con un flujo máximo de 16 galones por minuto y les muestro por aquí el portafiltro este es el vaso viene mucho más resistente aquí viene igual su con su leyita o ring y también pues viene con su tapa cuál es la diferencia el otro al roto plaz por ejemplo bueno en la primera de robustez la verdad es que si se siente inclusive está más pesado más robusto sus conexiones son en bronce lo de roto plazo totalmente plástico y si ha pasado que se pueden llegar a barrer con esto pues si corres menos riesgo y por acá tenemos un botón de de purga que en el roto plazo pues definitivamente no tiene también la caja te incluye obviamente su raqueta para abrirlo y te incluye una pequeña base cita que esta si no la trae roto plazo aquí trae por ejemplo cuatro espacios que coinciden con estos de aquí incluye sus tornillos y ya con esto ya podríamos de ser necesario atornillar el filtro a la barda en este caso pues no se va no lo vamos a hacer así lo vamos a hacer la conexión directamente aquí y este sería el cartucho que vamos a colocar va a ser un cartucho para sedimentos es de polipropileno y es de cinco metros y aquí tienen el código o bien lo que también podrían colocar de carbón activado o de membrana en este caso pues solamente va a ser así y pues como aquí estuvo plus vamos a hacer la termobusura que vamos a necesitar en este caso específico pues vamos a quitar lo que es este conector para conectar aquí un nipple de tres cuartos en este caso vamos a conectar aquí lo que es y posteriormente acá vamos a meter otro macho por el espacio no nos da para meter por reunión así que nos vamos a apoyar de la termobusura en dos pasos si no sabes cómo hacerlo aquí te dejo el link para que puedas ver el vídeo muy bien entonces pues ahorita que ya cortamos vamos a hacer el primer corte aquí con nuestra tijera dejen conectar la termobusura y seguimos bueno pues ya ahorita vamos a hacer el corte aquí nada más para hacer la instalación si hay que tener en cuenta que el equipo va a traer una entrada y una salida lo marca como int y lo marca como out muy bien la salida en este caso lo vamos a hacer así entrada y salida con tubo plus porque nos vamos a conectar de esta manera muy bien entonces ahorita vamos a presentar un aproximado de lo que va a entrar y vamos a realizar el corte en el tubo plus para que tire el agua que quede y ahora sí vamos a quitar esta parte de aquí muy bien por eso pero vamos a apoyar nos podemos apoyar de dos steelsons en este caso pues como yo ya les había mostrado antes que estoy utilizando esta zurrea entonces yo me voy a ayudar de éstas únicamente hay que hacer contra para no dañar la llave listo ahí ya salió vamos a quitar el excedente de teflón viejo que haya quedado y aquí es donde ya vamos a insertar el nuevo listo ahí ya salió listo ahí ya salió y por último vamos a hacer el apriete de igual forma hay que hacer contra para que no se gire ni se vaya a bañar nada más el filtro es donde queremos que quieran ahí ya lo que quedaría sería hacer la termofusión a dos tiempos pues el exceso de de agua que hay aquí y déjenme acomodar el teléfono para poder grabar y mostrarles cómo se hace la transmisión bueno pues ya vamos a hacer la termofusión a dos tiempos recordemos que en la termofusión a dos tiempos requiere calentar una de las dos piezas al doble de tiempo en este caso vamos a calentar el macho que es la que tiene más más material y aparte como está aquí en cerradito pierde un poco menos lento el calor entonces por lo general a una tubería de tres cuartos se le da de 6 a 7 segundos en este caso lo vamos a dar 14 muy bien entonces pues vamos a empezar lo ingresamos y ahí le damos el tiempo y seguimos con el tubo esperamos unos segundos solamente que se enfríe y ahí ya tendríamos una fusión a dos tiempos bien esto hoy toca hacerlo así porque como pueden ver no hay espacio para colocar una tuerca unión que sería lo más ideal muy bien aquí ya tenemos instalado el filtro como pueden ver realmente hasta aquí es muy sencillo que es lo que toca bueno pues colocar lo que es el cartucho ahora vamos a retirar el empaque vamos a colocar hasta adentro y ya posteriormente únicamente lo vamos a arroscar bien aquí vamos a realizar un apriete y y quedaría ahí ya listo ahí ya quedaría listo ahora pues vamos a abrir la llave y vamos a revisar que no tengamos bueno ya una vez que ya lo tenemos aquí armado gente lo que sigue es abrir la llave únicamente vamos a abrirla y vamos a revisar que no nos haya quedado ningún tipo de fuga por ningún lado ya vemos que está bien y para corroborar que tengamos agua pues simplemente vamos a pulsar el botón y como pueden ver si tenemos pero ya de esta forma pues quedaría instalado este filtro este únicamente hay que darle mantenimiento obviamente va a depender un poco de la calidad de agua pero yo recomiendo que lo hagan por lo menos dos veces al aire muy bien ahí ya tienen los códigos para las medidas de filtro y esto podrían colocarlo inclusive uno de sedimentos y posteriormente uno de carbón en caso de que el agua saliera un poco más amarilla muy bien de todas formas pues ya saben que si tienen alguna duda pueden dejármela acá abajo en los comentarios muchas gracias por estar viendo este vídeo y hasta la próxima